Aquí estamos en el muro, los lamentos y hay un clavino que está llorando, llorando, llorando acá, que ven el Mesías, que está llorando, que ven el Mesías. Están tristes, están frustrados, llorando. Aquí, por siglos y siglos y siglos, los judíos están esperando la llegada del Mesías. El Mesías ya llegó Jesucristo y vamos a leer por segunda vez. Ellos no lo recibieron, no lo aceptaron así, pero aquí estamos en el muro, los lamentos. Los últimos días y Cristo ya viene pronto por su pueblo. Y Cristo pronto vendrá, las profecías ya están encima. El pueblo judío tendrá su tercer templo, pasarán por la gran tribulación, sufrirán mucho y el Señor vendrá eventualmente y establecerá su reino milenial. Aquí desde Jerusalén. Aquí desde el muro, los lamentos de Jerusalén, en la evangelista Cali. Dios te bendiga ricamente.